Si crees que estoy dolido Por lo que me has hecho Si crees que estoy dolido Por tu cruel desprecio No me importa lo vivido Cuando apenas me enamoro Es verdad que me gustabas Pero no, no estoy dolido Que tristeza me da Darme cuenta en donde estoy Mi orgullo está de más Y me duele aceptar Que estoy dolido Si crees que estoy dolido Por lo que me has hecho Si crees que estoy dolido Por tu cruel desprecio No me importa lo vivido Cuando apenas me enamoro Es verdad que me gustabas Pero no, no estoy dolido Que tristeza me da Darme cuenta en donde estoy Mi orgullo está de más Y me duele aceptar Que estoy dolido